Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 32 de Create Above and Beyond. El día de hoy os voy a enseñar a hacer 3 granjas en una. De esta granja vamos a obtener pólvora, polvo de hueso y ender dust, polvo de end. Y sí, en este huequecito tan compacto. Y diréis, Xerox, estoy teniendo un déjà vu. Yo ya recuerdo que has hecho una granja de pólvora. Pues sí, sí, no estás teniendo un déjà vu. Resulta que el episodio anterior fue construyendo una granja exclusivamente de pólvora diseñada por mí. Pero, pero, he visto la granja de un youtuber inglés llamado Rage Plays Game, que ya lo he mencionado en más de un episodio. Y resulta que en este hueco de aquí consiguió crear los 3 materiales del capítulo número 3. Es decir, pólvora, ender dust y bone meal. Todo en este huequecito y de manera mucho más sencilla. Y así que es cierto que es un poco menos eficiente que la granja que yo hice. Así que si queréis hacer la granja que yo hice, pues vais al episodio anterior. Pero lo bueno de esta es que tiene los 3 materiales y es más sencillita, como ya he dicho. Así que, venga, vamos a ponernos manos a la obra. Y vamos a necesitar, obviamente, pues, los 3 polvitos. Bueno, los 3 colores de slime, los 3 fern y las 3 hojitas. ¿Vale? Todo esto vamos a necesitar. Vamos a necesitar, obviamente, 3 cuchillos. Yo los he cogido indestructibles. ¿Vale? Para que no se rompan. Vamos a necesitar 6 deployers. 3 depots, que no sé dónde los he puesto, dónde se colocan los ítems. Esto de aquí. 3 smart shoots. Básicamente, bueno, yo espero que tengáis algo en inglés. Si lo tenéis en español no sé qué hacéis porque está todo mal traducido. Pero bueno. Brush panels inteligentes. Algunos módulos de filtros para las tuberías. Y stoves, que no sé si lo he dicho. ¿Vale? Así que, venga, vamos a empezar con la construcción porque, repito, es bastante, bastante sencilla. Me esperaba algo mucho más complejo y resulta que el que me había complicado la vida era yo. Bueno, vamos a ir paso por paso. Vamos a usar estos smart shoots y vamos a empezar con el primer paso de la granja que es crear el fuego morado del ocultismo. Ya sabéis que también vamos a necesitar 3 frutas del ocultismo, que es un mod para drogarte en Minecraft, literalmente. Te tomas esto y ves cosas que no deberías de ver. Pero eso no es lo que toca hoy. Vamos a coger 3 de netherrack para que no se apague, obviamente. Vamos a colocar por aquí 3. Sacamos el mechero, tiramos una fruta, encendemos una fruta, encendemos una fruta y encendemos. Perfecto. Justamente aquí es donde vamos a convertir nuestras hojitas de vuelta en arbolitos. Claro, es que yo ya expliqué el funcionamiento en el episodio anterior, pero bueno, voy a explicar el funcionamiento de esta granja brevemente para los que no lo entendáis. Básicamente, como podéis ver, tenemos un arbolito de slime y una hoja de slime de 3 colores, ¿vale? El azul da polvo de hueso, el verde da pólvora y el morado da polvo de heno, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esta granja? Pues bueno, básicamente, este arbolito que tenemos, al trocearlo con un cuchillo, da dos hojitas de slime. Estas dos hojitas de slime se puede, una, convertir en polvo, que es el que más tarde se convertirá en enderdust, y la otra hojita se volverá a convertir en otro árbol, creando así un bucle infinito, ¿vale? Entonces, este fuego va a ser el encargado de duplicar todas las hojitas. O sea, todas las hojitas extra que nosotros tiremos irán aquí para volver a producir. Y diréis, Xerox, ¿por qué estás poniendo los smart shoots? Pues os voy a decir, los estoy poniendo así porque es como lo ha hecho este youtuber de habla inglesa del cual he mencionado. Y es que resulta que dice que cuando tú tiras aquí, pues, la hoja para que se convierta, sale disparado. A mí eso no me ha pasado, pero por si acaso recomiendo que todo esté cerrado bajo tierra, ¿vale? Esto básicamente es como una tolva que dropea. Cuando yo tire un ítem aquí abajo, lo va a tirar abajo automáticamente, ¿vale? Ahora bien, vamos a colocar por aquí tres ítems, ¿vale? Cualquiera, lo vamos a usar como apoyo, y vamos a colocar nuestros tres depots. Ahí está. En estos depots es donde se van a cortar los arbolitos. Es más, mirad, me voy a poner por aquí para poder enseñaros lo más fácil. Estos depots, cuando nosotros coloquemos el arbolito, lo va a trocear. Así que, lo que tenemos que volver a hacer es volver a colocar tres bloques. Tres, ahí estamos. Y, atentos, colocar, pues, los deployers. En este caso, tres, ¿no? Pues, os dije que necesitamos seis, pues, ahora veréis para qué sirven los otros. Y dame un segundito porque estoy ciego y no los veo. Aquí está, perfecto. Vamos a colocarlos en esta dirección, mirando hacia un lado para que se conecten los unos con los otros. Y ya tenemos una parte muy importante hecha. Vamos a colocar también los tres cuchillos. Ahí estamos. Uno, dos y tres. No hacen falta cuchillos indestructibles, pero para que sea completamente automático y no tengáis que meter cuchillos, pues, sí, usad cuchillos indestructibles que ya expliqué en el episodio anterior cómo se conseguían. Muy bien. Esto se va a encargar de trocear nuestro arbolito. Y ahora, ¿cómo separamos las hojas? ¿Cómo hacemos que de esas dos hojas que nos da, una se vaya a la producción del material y otra se vaya a la producción de vuelta del arbolito? Pues, muy sencillo. Vamos a colocar Smart, bueno, Brass Funnels, de estos inteligentes. Muy importante, chicos, colocarlos en hacer Shift para que la flecha vaya hacia afuera. En el caso de que los coloquéis haciendo Shift, pues, con la llave inglesa, ¿vale? Podéis cambiar la dirección. Pero, bueno, si los colocáis en hacer Shift, salen hacia afuera. ¿Qué va a hacer esto? Pues, bueno, esto va a hacer, cogemos las hojitas, todas, va a hacer que en el momento que la hoja se corte, mira, por ejemplo, vamos a poner la verde aquí. ¡Pum! Subimos la rueda del ratón y colocamos uno. Y por aquí lo mismo. ¡Pum! Uno. Entonces, cuando aquí haya dos ítems, uno va a salir por aquí para volver al sistema y otro va a salir por aquí para más tarde convertirse en pólvora. ¿Vale? Luego, por aquí, el azul, muy importante el uno, ¿eh? Que sin el uno puede coger los dos y se rompe la granja entera. Ahí está. Uno y uno. Ya tenemos el paso más importante de la granja terminado. Vale. ¿Qué hace falta ahora para cocinar todo esto? Pues, muy sencillo. Vamos a necesitar tres Milestone. Ya que las Milestone se van a encargar de aplastar estas hojitas y convertirlos en polvos. Y luego, de estas Milestone, con tolvas, vamos a colocarlo en un deployer. Y ahora entenderéis por qué hay que colocarlo en un deployer. Es más, los vamos a colocar ya. Muy importante esto, sin hacer shift, para que sean hacia arriba. Y colocamos pum, pum, pum. Tres tolvas. Perfecto. El resto las guardamos. Ya no vamos a necesitar más. Volvemos a colocar tres bloques de apoyo. Y, atentos, colocamos tres stoves. ¿Vale? Tres estufas, hornos, no sé cómo se llame en español. Pero, básicamente, es como una hoguera. También os vale con una hoguera. ¿Vale? Pero las hogueras tienen un máximo de cuatro ítems. Y esto puede tener hasta seis ítems cocinándose a la vez. ¿Por qué no pongo un horno para cocinarlo? Pues, bueno, porque a los creadores del mod le ha dado la gana de complicarnos la vida. Y obligarnos, ¿vale? A cocinarlo en uno de estos ítems. ¿Vale? En el stove es donde nosotros lo estamos haciendo. ¿Vale? Como podéis ver aquí. En una hoguera, o en esto. O en la sartén. ¿Qué pasa? Que es que aquí no se puede meter con tolvas. Sería todo mucho más sencillo si yo pudiese meter los ítems con tolvas. Pero no. Solo con clic derecho. Y es por esto que hemos tenido que poner deployers, ¿no? Que son como autoclickers. Básicamente. Entuigo. Que me quemo el culete. Entonces, por aquí caen los polvos. Se aplastan. Los polvos se meten aquí. Y esto lo va a meter automáticamente aquí arriba para que empiece a cocinarse. Último inconveniente. Y ya terminaríamos. Resulta que cuando esto se cocina, el ítem salta hacia arriba. ¿Vale? No se mete en un inventario. Simplemente, pues, se tropea. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar eso? Con un backumulator. Un backumulator va a ser el que se encargue. Esto sí que lo he modificado yo. RagePlaysGame, el youtuber que os menciono. Puso un ventilador. Y puso aquí una tolva. ¿Vale? Para que todo se conectase al mismo sitio. Si sabéis inglés, pues ir al suyo. Yo preferí poner un ítem. Que es este de aquí. Y este se encarga de llevarme todo. Ahora lo entenderéis. ¿Vale? Sí que es cierto que es muy importante meterle un filtro. Filtro. Yo ya los tengo porque enseñé en el episodio anterior cómo se hacían los filtros. Metéis un filtro. Ponéis a low list. Y le decís lo que queréis que absorba. ¿No? En este caso, ahora mismo. Mira, esto lo voy a dejar para el último. Y ahora os explico el por qué. Y es que hay que ponerle un filtro con los ítems que queremos que absorba. Es decir, hay que meterle polvo de hueso. Bone meal. No, es lo mismo. Pólvora y ender dust. ¿Vale? Si no le metemos eso va a absorber todo y ahora mismo nos va a romper la granja. Así que mejor no tocarlo. O incluso, si ya tenemos alguno, que es lo que yo voy a hacer, ponerlo ya. Así que, venga, voy a coger por aquí uno de polvo de hueso. Otro de polvo de hueso. Gunpowder. ¿Vale? Y lo que sí que no tengo es el ender dust. ¿Vale? Pero como tengo aquí bastantes hojitas, no me va a costar nada conseguirlo en un pispa. Si ha sido de paso, pues os puedo enseñar el funcionamiento. Vamos a poner por aquí esta hojita. Vamos a tirarla, si os parece bien, que se convierta en árbol. Ah, claro. Pero se convierte en árbol y todavía no he hecho el sistema para subir los ítems. Grande, cheros. Pues nada, me toca a mí bajar a por el árbol. Ahí está, dos arbolitos. Lo troceamos. Atentos, eh. Lo troceamos y vais a ver. Bueno, le falta rotación. Bueno, pues me toca a mí cortarlo con la mano. Claro, sin rotación no va a funcionar. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, claro, esto no funciona. Vale, perdonad, chicos. Pues venga, nos vamos a la tabla y lo corto yo manualmente. Claro, esto es recomendable, ¿vale? Que lo tengáis. Ahora, buah, y ahora el millstone tampoco está funcionando. Tócate los pies. Bueno, pues chicos, me voy a una millstone que tenía yo por aquí. Disculpad el fallo, pero es por comodidad. Os recomiendo que tengáis ya los tres ítems, ¿vale? Para evitar que el filtro, el vacuumulator ese que absorbe todos los sistemas de alrededor para evitar que coja cualquier cosa, ¿no? Y que coja nada más que lo que vosotros queréis. Entonces, por eso mismo viene esto muy, pero que muy bien. ¿Vale? Y ya de paso que me han dado el polvito, aprovecho para enseñaros cómo salta hacia arriba, ¿vale? Venga, voy a volver a colocar el vacuumulator por aquí. Ahora sí, pom. Esperemos a que esto acabe, pero mientras tanto podemos ir metiendo gunpowder y polvo de hueso. Y le ponemos a aloeist para que solo esos materiales sean los que entren. Aquí está nuestro ender dust y lo colocamos en el filtro también. Perfecto, chicos. Ya tendríamos la primera parte terminada, que es la del bucle que se va a encargar de conseguir los materiales, ¿vale? Ahora vamos con la última parte porque ya queda muy poquito y es la recolección. Cuando nosotros tenemos aquí abajo, o sea, los arbolitos hay que recogerlos de alguna manera. Y vamos a poner otro vacuumulator de nuevo con otro filtro diciendo que recoja los tres respectivos árboles. Para que de nuevo no recoja ítems que no queremos porque entonces se nos lía. Le ponemos a aloeist y ahí estamos. Perfecto. Ahora vamos a coger las tuberías y nuestros filtros, ¿vale? Nuestros módulos de filtro y una a una, para que no os hagáis el lío, vamos a ir conectándolas y... Uy, perdonad, no se puede hacer shift. A ver. Mira, lo colocamos y lo desconectamos de todos lados menos de la parte de arriba, para que no se meta donde no queramos. De aquí lo cortamos y cortamos. Y de aquí más de lo mismo. Y ahora tenemos que meter los filtros. Por ejemplo, este de aquí yo había dicho que iba a ser el verde, ¿no? Pues daríamos clic con la mano vacía, colocamos el módulo para filtrar y le decimos que solo entren por ahí los polvitos verdes. Luego, el del medio, a ver si llego desde aquí. Ahí está, perfecto. Le metemos otro módulo y le decimos que solo entren los azules. Allowed, muy importante. Allowed es permitido. Allowed, ¿vale? Y ahora, este último, pues lo mismo, pero con el polvito morado. Y ya está. Tan sencillo como esto. El vacumulator, que solo recoge esto, lo va a recoger. Vamos a subirlo todo tal que así. Muy importante ponerle un módulo de extracción, para que esto pues lo saque todo. Y solo falta la rotación, si no recuerdo mal, ¿vale? La rotación y bueno, otra cosita importante, pues sacar los ítems de este vacumulator. Porque todo lo que consigamos se va a meter aquí directamente, ¿no? Pero bueno, vamos a confirmar que todo funcione correctamente. Mira, yo voy a hacer por aquí abajo. Vamos a necesitar unas tres norias de agua. Me voy a venir por aquí abajo. Por esta altura, más o menos. Recordad que tenemos fuego y hay que evitarlo. Y tenemos que colocar, pues, tres norias. Vamos a tapar por aquí. Perfecto. Y he dicho tres norias de agua. Un, dos, tres. No hacen falta más, ¿vale? Yo he probado con esto, o al menos con la velocidad que yo le voy a dar. Vale, las colo... Vaya, hombre. El día que lo coloque viene a la primera. Ahí está, perfecto. Ahora, echamos el agua. A ver dónde tengo yo aquí mi caldero, mi calif del emperador. Y subimos la rotación con unos cuantos gearboxes y con unos cuantos shafts. Así que esto lo colocamos aquí y para arriba que nos vamos. Vamos, perfecto. Justamente aquí, enfrente de los millstones, es donde nosotros vamos a aprovechar y vamos a colocar una rueda grande. ¿Por qué grande? Pues bueno, para que la rotación vaya más rápido a los millstones. Que no tarde tanto en aplastarlo todo, ¿vale? Se puede hacer con ruedas chiquitas, sí, pero va a ir un poquito más lento. Ya está. A mí me gusta la velocidad siempre a estas máquinas. Y ahora, pues, tenemos que subir la rotación hasta aquí arriba. Así que subimos y con otro gearbox vertical ya estarían funcionando. Vamos a volver a colocarle el cuchillo por aquí. Perfecto. Y solo hace falta llevarlo hasta aquí enfrente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con otro gearbox vertical. Y luego por aquí, por último, uno. No, este es el vertical, ¿no? Y este es el horizonte. En fin, vosotros me habéis entendido. Es más, por estética, ¿vale? Si os gusta que queden las cosas bonitas, pues quitáis esto y lo ponéis así. Y se queda como un solo liso. Pero como podéis ver, ya está todo funcionando. Así que vamos a hacer la prueba. Vamos a ver si funciona todo. Vamos a coger los tres arbolitos. Y vamos a colocarlos a la de una. Bueno, en fin, al tiempo que le dé la gana. Ahí estamos. ¿Veis? Uy, se han empezado a caer por aquí. Esto, vamos a cerrarlo que no se me líe. Perfecto. Y atentos porque han vuelto a subir por la tubería. Mirad, mirad. Atentos, ¿eh? Ahí veis como vuelven a subir. Y por aquí ya se están cocinando todas las cositas. Atentos que van a dropear ya. Ahí está. Y esto lo recoge. Entonces, ¿qué último paso falta? Pues esto ya recogerlo como vosotros queráis. ¿Vale? Yo lo voy a hacer de una manera. Pues que si os soy sincero, no es muy bonito. ¿Vale? Pero no me voy a comer más el coco para que me quede demasiado bonito. O sea, tampoco queda muy feo. Dejémoslo ahí. Vamos a poner un módulo de extracción en este backumulator. Obviamente. ¿Vale? Y lo vamos a llevar justamente a unos drawers que voy a colocar aquí enfrente. Muy importante. Desconectad todas las cosas siempre, chicos. Que no se os lee y se os metan unas cosas donde no se le van a meter. Lo voy a colocar justamente encima de cada uno de ellos. Es decir, aquí la pólvora. Aquí el bone meal. Y aquí el ender boost. Aunque luego en un futuro tendré problemas. ¿Por qué? Porque estos ítems me van a servir dentro de poquito. Y tenerlo aquí abajo, aquí arriba, pues seguramente lo tenga que mover. ¿Vale? Os lo voy adelantando. Intentad los drawers siempre ponerlos por aquí abajo. ¿Vale? Yo ya me las averiguaré y los intentaré poner en otro lado. Pero aquí podéis ver, chicos, que en cuanto yo ponga el módulo de extracción. Tal que aquí. Va a empezar a sacar todos los ítems. Y a organizarlo. Y como podéis ver, es mucho más chiquito y mucho más sencillo. Eso sí, un pelín más lento. O al menos esa sensación me ha dado a mí. Que la granja que hicimos en el episodio anterior. Así que ya estaría granja terminada. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna recomendación para mejorarla o alguna duda sobre cómo hacerla. No dudéis en dejármela en los comentarios. Y espero veros muy, pero muy pronto en el próximo episodio. Y ojalá poder volver pronto con los directos de Twitch y de YouTube. Pero es que estoy teniendo un montón de problemas, ¿vale, chicos? Así que pido disculpas. Y ojalá veros muy pronto en directo e interactuar con vosotros. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo dejadme un pedazo de like y un comentario. Que lo agradezco un montón, un montón, un montón. Porque os digo que sacar tiempo para grabar me está costando lo más grande. Y más con el ordenador roto como lo tengo. Así que nada, chicos. Cuidaros mucho y hasta la próxima. ¡Chau, chau!